Bueno, este circuito Padel-Gaes será el punto de partida de Gaes con el mundo del Padel. Empezamos fuertes, empezamos con Fernando Vela, que es campeón del mundo durante 14 años, es el número uno indiscutible en el mundo del Padel. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, Gaes se vuelca dentro del mundo del Padel, como lo ha hecho dentro del mundo de la mountain bike, y continuará haciéndolo, como lo hizo en el pasado en el mundo de la vela, y como lo hace también en la actualidad en el mundo del rugby. Es una empresa que sigue apostando por el deporte, que está empezando a hacer cosas con el Padel, un deporte que es tan fácil de practicar que todo el mundo lo juegue y se lo pasa muy bien, así que ojalá que muchas empresas lo hagan. Bueno, interesante para los que estamos aquí en Cataluña seguir un circuito aquí en nuestra tierra, y también relacionarnos en este clínico con todos los compañeros, otorrinos, tener relación. Son seis pruebas, seis pruebas durante todo el año, en algunos días serán solidarias, en las que estará abierto a todo tipo de público. Me parece que es un programa bastante interesante, intenso, y bueno, aún más interesante, que se tengan objetivos también solidarios. Bueno, es importante ser solidario, y que haya varios circuitos, varios campeonatos, varios niveles, es interesante, porque se puede jugar todo el mundo. Hay mucha gente que no hace deporte, y esto ayuda a que juguemos más y hagamos más deporte. Yo estoy profesionalmente vinculado todo el día al Padel, y entonces todas estas empresas que apoyen y que colaboren, haciendo circuitos o haciendo cualquier evento, pues hace crecer nuestro deporte. Tal como está el Padel hoy en día, que está creciendo a un ritmo bastante rápido, creemos que es importante que empresas como GAES, que son empresas grandes, pues colaboren con el mundo del Padel. Para nosotros es un orgullo el tener aquí a Fernando Velasteguin, y bueno, de alguna forma, pues que sea él un poco el anfitrión de este acto, y con él iniciemos este circuito, pues para nosotros es todo un orgullo y un placer. Un lujazo, un lujazo y único, porque jugar con el número uno del mundo no pasa todos los días. O sea, aparte del lujo de jugar con él, es verle, ¿no? Ver la soltura que tiene jugando, y bueno, ha sido muy divertido. Bueno, tiene que ser una maravilla jugar con esta gente y con un campeón del mundo, lo que pasa es que es otra galaxia. Experiencia genial, aquí te das cuenta de lo que jugamos nosotros, que es otra cosa, es otro nivel y divertido, interesante. Bueno, ha estado excelentísimo. La verdad es que el número uno del mundo esté al lado tuyo jugando y te esté dando indicaciones, pues ya sabes que es una experiencia muy buena. Yo soy deportista y cuando empresas con este nombre y con esta trayectoria hacen apuestas por el deporte, es de agradecer y ojalá que siga siendo un éxito con el correr de los años. Gracias. 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 Gracias.